Con una concentración multitudinaria en la plaza, la suelta simbólica de globos blancos y la lectura de un manifiesto, los escolares de Campo de Criptana conmemoraban el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Un acto con el que la comunidad educativa se reunía para reivindicar acciones en las aulas y en el día a día de los más pequeños, con las que contribuir en el mantenimiento de las buenas relaciones con sus semejantes, y que estuvo respaldado también por gran cantidad de padres, así como por los responsables municipales. De hecho, profesoras de distintos centros educativos fueron las encargadas de leer dicho manifiesto, en el que exponían cuáles eran las premisas de esa concentración, las cuales pasaban por construir entre todos un mundo justo e igualitario con la paz por bandera. Sabemos que la paz no es cuestión de un día, por lo que tenemos que trabajar para conseguirla todos los días del año. Todos nosotros debemos esforzarnos para convivir en paz en nuestro colegio, en nuestras familias y en nuestro trabajo. Y para conseguirlo no solo bastan los buenos deseos, las acciones del día a día son necesarias. Hoy estamos aquí reunidos porque tenemos una esperanza, una ilusión. Queremos trabajar por la paz. Un objetivo claro fácilmente alcanzable a través de acciones muy sencillas que también se significaban en el manifiesto y que debían ser llevadas a cabo no solo por los niños, sino por todos aquellos que lo rodean. Quierete, ya que eres alguien muy importante. Valora a tus amigos. Descubre todo lo que te une a los demás por encima de lo que te separa. Respeta las opiniones. Ser diferente es estupendo. Aprende a escuchar. Vas a comprender mejor a los demás. Esfuérzate por terminar bien tus tareas y disfrutarás con el resultado. Cuando perdonamos de verdad a los que nos han hecho algo mal y también cuando pedimos perdón. Cuando sonreímos a nuestros compañeros. Cuando jugamos todos juntos en el patio del colegio. Cuando somos amables y cariñosos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros y compañeras. El concejal de Educación Agustín Olivares agradecía la implicación de la comunidad educativa en actos de esta índole, donde además de reivindicarse las acciones propacíficas, todos se unían en torno a un fin social, ya que en las últimas semanas se habían recogido donativos económicos en los centros destinados a la Asociación de Síndrome de San Filipo. Un total de 2.500 euros que eran entregados al presidente del colectivo por parte del alcalde y el concejal, quienes felicitaban a todos por la colaboración demostrada. Agradecer ese gesto de solidaridad a todos los colegios y creo que es un valor muy importante el de ponernos en lugar de los demás, empatizar y ayudar a aquellos que por unas circunstancias o por otras tienen algún tipo de necesidad y entre todos tenemos que ayudar a que se solucionen. El acto finalizaba con la interpretación de una canción con la que todos, unidos por la música, gracias a la participación de los integrantes del taller de musicoterapia dirigidos por Alberto París y con representantes de todos los centros educativos, se despedían gritando ¡Viva la paz! con un aplauso unánime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!